...que le han robado la mochila... ¡Póngase! Perdón, pendejos... ...diente de que ha habido... ¡No, no, no! ¡Póngase! ¡Sí, sí, sí! ¡Póngase! ¡No les salen! ¡Oh, no, no! ¡Eso es donde llegó! ¡Póngase! ¡Póngase! ¡Qué bueno, wey! ¡Wow! ¡Panz��� Marchegiani! ¡Panz acids! ¡Panz aciditis! ¡Panz aciditis! ¡PanzCs! ructured ¡Panz Fahrenheit!